23 minutos y para algunas personas que están desempleadas o que perdieron sus puestos de trabajo, la crisis se volvió una oportunidad. Muchas de ellas combaten el desempleo con emprendimientos. Veamos un informe. En época de crisis, donde el desempleo hace evolución, el emprendimiento se vuelve una excelente alternativa. Según el INEC, en el 2015 el 4,9% de la población económicamente activa de Quito estaba desempleado. Para el 2016 ese porcentaje subió al 9,1%, es decir, se duplicó. Al hablar de subempleo la situación es más drástica aún. Pasó del 5,5% del 2015 al 13% en el 2016. Esteban Hidalgo, técnico de Emprendimiento de Economía Popular y Solidaria de Quito, asegura que en el segundo semestre del 2016 hubo un incremento aproximado del 35% en el número de personas que acudieron en busca de ayuda para generar un emprendimiento de subsistencia, porque no tienen trabajo. En lo que va del 2017 se ha incrementado un 15% adicional. Nosotros les ayudamos con capacitaciones y asistencia técnica para que ellos cuenten con herramientas, una guía de cómo tienen que hacer una pequeña investigación de mercados, validar los productos, para que cuando salgan al mercado no pierdan dinero ni tampoco tiempo. Y este producto o servicio que ellos piensan realizar sea aceptado en el mercado. La entidad trabaja en siete ramas de apoyo al emprendimiento. Solo el año pasado Conquito capacitó a 16,725 personas, brindó asistencia técnica a 11,535 y ayudó a desarrollar 1,304 emprendimientos. Una vez que estos emprendedores tengan la idea clara y necesitan recursos, se les hace una canalización de crédito con cooperativas de recrédito y posteriormente si no tienen dónde vender, se les da el espacio o el mercado para que ellos puedan comercializar o puedan dar a conocer su producto mediante ferias artesanales u otro tipo de ferias dependiendo de la planificación que tenga Conquito. Con un reporte de Belinjaco me informó Víctor Muñoz.